Buenas gente, estoy acá en el Stade Johan Cruz por primera vez, como ya les dije y ya se está juntando un poco de gente, como bien pueden ver hay una gentita ahí, todo tranquilo, esperando a las jugadoras Miren este cartel, gente, Alexia Putellas, Bolem, Lateba Samarreta, precioso que le hicieron las chicas acá y hay tres muchachas, muy guapas, tengo que decirlo, que contienen sus amarretas, como Dios manda y nos van a contar, porque son muy buena onda, muy majas, que nombre de jugadora tienen Bueno, hola, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Paula y tengo a Mappi Bien, Mappi, visca Mappi Yo me llamo Ana y tengo el de Claudia Pina Bien, vamos, Claudia Pina Yo soy Julia y tengo el de Alexia Oh, qué fuerte, qué fuerte Bueno, gracias 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 Chicos, viene Ana Mari, ¿eh? ¿Están Lucy y Bronze y Ana Mari juntas? ¿Veo bien? Allá atrás ¿Y Bronze y Ana Mari y Tchernogorce? Aquí sí ¡Ana Mari y Lucy! ¡Ana Mari y Lucy! Ahí está el bus del Montpellier, eso ¡Ey, Jonah! ¡Jona! ¡Patri! ¡Eso! Las Fridonetas, llegó la Frido ¡Rolfo! ¡Te quiero! ¡Hola, Rolfo! ¡Frido! ¡Mariona! ¡Mariona, te estimo! ¿Cómo va? ¡Qué maja! ¡Eso! ¡Vizcal Barça! ¡La Peña, la Peña! ¡La Peña! ¡La Peña! ¡Mapi Engen! ¡Eso! ¡Hola, guapa! ¡Mapi! ¡Uuuu! ¡Aléxia! 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 ¡Gracias!